Hola, hola bella, que placer tenerte por acá de nuevo, en que te puedo ayudar hoy, un corte de puntas, porque te quedas la ultima vez te corte solo las puntas, no, no te corte demasiado, es una cosa tuya ya, ok, entonces si siempre te corto demasiado, porque regresas siempre, a ver, ah, porque te gusta como te corto el cabello y te crece rápido, rápido, entonces no deberías poner entre dichos mi trabajo, porque quiere decir que te he cortado lo suficiente para que tu cabello crezca de nuevo, rápidamente y sanamente. Ah, ok, te corto solo las puntitas, ok, he entendido, y no queremos hacer algo con ese color terrible que cargas, si yo se que te lo pinté yo, pero has decidido tu, bueno en realidad el color no es que sea mal, pero creo que no va con tu tono de piel, bueno está bien, es la moda, como quieras dejamos el color así, entonces vamos con el corte, ok, por favor siéntate acá, y comencemos a cortar. Y. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!